Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien, yo soy Francisco Javier y en este video vamos a ver a esta pequeñita bebé que viajará el día de hoy a casita a conocer a su mami y la mami de esta bebé es la pequeña Abigail Arroyo entonces esta bebé viajará el día de hoy a Salinas, California, en Estados Unidos pues a conocer a su mami para que, bueno, pues a su hogar permanente donde estará acompañando siempre a la pequeña Abigail y bueno, pues esta bebita se va acompañada con la gorrita rosa de Tiernocito Reborn con la gorrita azul y con la tarjeta del club Tiernocito Reborn que, bueno, recordemos que si se ve así como blancuzca es porque tiene una película que hay que quitar o un plastiquito que hay que quitar el cual protege pues la impresión pero ya una vez que la retiran queda así como esta súper súper bonita, súper hermosa así que, bueno, pues estos accesorios irán junto con la pequeña Megan a conocer a su mami, la pequeña Abigail en California, Estados Unidos y bueno, pues les comento, esta bebita es una bebé Megan para las personas que no conocen cuál es el modelo Megan bueno, pues vamos a hacer un pequeño, una pequeña reseña de esta bebita esta bebita es una bebé de extremidades mixtas lo cual es piernas completas y extremidades o bracitos tres cuartos lo que significa que de aquí al hombro tiene tela y de aquí a aquí es vinil simulando la piel del bebé esta bebita es cuerpo de tela y tiene una talla de doble cero o prematuro es de ojitos cerrados y se puede elaborar con cabellito real tal como en esta ocasión me la pidieron con cabellito pintado o si ustedes la prefieren peloncita pues también se puede elaborar peloncito es una bebé del grupo 2 que son los bebés de la línea oficial Reborn y ustedes pueden pedirla en niño o en niña como más les guste ahora les comento por qué esta bebé viaja con estos accesorios bueno pues la pequeña Abigail ahorita estamos viendo en pantalla esta pequeñita veía los videos de las entregas de hace unos años en las cuales también yo vendía las gorritas de Tiernos y Torribor y la pequeña quería su gorrita así que su papi pues se puso bueno quería a su bebé con su gorrita así que su papi se puso en contacto conmigo y bueno pues le comenté que por ahorita no las tenía disponibles o ya desde hace un tiempo que no tenía disponibles las gorras de Tiernos y Torribor pero pues su papi me pidió que pues si podía sacar nuevamente a la venta las gorritas así que bueno pues a solicitud del señor las saqué de hecho muchas gracias porque si no, no lo hubiera hecho y han sido un éxito ahorita ya se han vendido varias gorritas tanto azules como rosas aunque siempre siempre pues predomina el gusto por los colores rosas pero también la azul se ha estado vendiendo muy bien y bueno yo ya tenía en puerta el proyecto de la tarjeta Club Tiernositos miembro oficial con los descuentos que ya hemos visto con las ventajas que ya les he explicado en otros videos así que bueno pues se empató la salida de mi proyecto del Club Tiernositos con la elaboración de las gorritas y por eso es que ahorita se lanzaron a la venta tanto las gorras como la tarjeta del Club Tiernositos Reborn así que ahorita se irán junto con la bebé Megan pues a Estados Unidos a casita de la pequeña Abigail Arroyo espero pequeña que te guste mucho tu bebita Megan y esta bebé me la pidieron con cabellito castaño oscuro y con este lunarcito que estamos viendo aquí ese lunar es muy similar al que tiene la pequeña Abigail ahorita se los muestro y bueno pues es la seña particular que me pidieron que tenga la bebita ok así que bueno recuerda que si tú quieres pedir información de esta bebé o de cualquier otro modelo este es el número al cual tienes que poner en contacto el 2225 433717 con Francisco Javier mándame un Whatsapp y te va a llegar de forma automática los costos bueno los catálogos y ya si quieres más información requiero que me regales una llamada recuerda tiene que ser un mayor de edad el que la persona que marque por teléfono ya que solamente se puede atender si eres mayor de edad ok bueno si eres mayor de 15 años igual ya se te puede este atender pero si la información no queda muy clara entonces tendré que pedir que marque un adulto ok así que bueno pues eso es todo espero que les haya gustado mucho esta bebita Megan a mi en lo personal es un modelo que me encanta y que bueno pues estuvo muy o está muy de moda en Tiernocito Reborn en todos los seguidores de Tiernocito Reborn porque bueno pues me la han estado pidiendo muchísimo de hecho esta es la quinta que se entregó después de una ausencia ya que estuvieron agotadas por mucho tiempo y después se puso a la venta pude adquirir muchas piezas y bueno pues esta es de la primera ronda de pedidos que me hicieron ok así que bueno pues espero que les haya gustado mucho este bebé a la pequeña Abigail le envío un enorme saludo y un gran abrazo muchas gracias por ver los videos de Tiernocito Reborn muchas gracias por pedirle a papi y a mami que se pusieran en contacto conmigo para que pudieran adquirir la bebita que viajará el día de hoy a Estados Unidos para conocerte y bueno a los papis también pues muchas gracias por ponerse en contacto conmigo así mismo muchas gracias a todos ustedes que están viendo este video o todos mis videos anteriores por comentarlos por darle like recuerden por favor no dejen ni un dato personal yo no voy y entrego los bebés por eso se tiene que poner en contacto un adulto para que le explique cuál es el proceso para poder adquirir un bebito pero muchas gracias por ver los videos y por comentarlos y por darle like así que bueno pues muchas gracias yo soy Francisco Javier y nos vemos en el próximo video bye bye antes de despedirnos si quieres ver los catálogos en tu celular abre la cámara de tu dispositivo como si fueras a tomar una foto y escanea el código QR que ves a continuación el código de la izquierda es para enviar mensaje por WhatsApp si ya tienes en mente el nombre o la foto de un bebé tiernocitos reborn que te gusta y desea saber costo y forma de compra pero si quieres ver los catálogos en tu celular escanea el código de la derecha recuerda que si quiere información directa de más costos o la forma de compra debes enviar mensaje de voz o llamar si eres un adulto y si eres pequeñita o pequeño pide a mamá o papá que se comuniquen